Música Hemos encontrado en las jornadas de puertas abiertas en el Colegio de la Salle de las formaciones profesionales que dispone el colegio. Han venido alumnos del Colegio de las Huelgas y ahora estamos con los de Juan de Juni. Les estamos haciendo una breve presentación de lo que es el centro y talleres en el ciclo de electricidad con el de gestión administrativa. En el de administración están aprendiendo un poco lo que es la combinación de correspondencia, la contratación, nóminas y un poco las entrevistas de trabajo, en lo que consisten y todo el tema informático y administrativo. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!